Tanto las runas como los amuletos son una parte fundamental dentro del nuevo gameplay de Axie Infinity Origin y en este vídeo os voy a explicar cómo podéis conseguirlos en la versión alfa. Comenzamos. Durante esta última semana pre-lanzamiento hemos ido descubriendo poco a poco cuáles eran tanto las runas como los amuletos de cada una de las diferentes clases dentro de Axie Infinity pero no se nos había explicado cómo se podían conseguir. Antes de comenzar con la explicación hay una aclaración importante a realizar y es que en la versión alfa de Axie Infinity Origin en la que estamos actualmente no hace falta SLP para craftear ni runas ni amuletos, todo se hace o todo se realiza en base a moonshards o fragmentos lunares. El primer paso para conseguir vuestras runas y amuletos es yéndonos al modo aventura. Como estáis viendo en pantalla el primer capítulo del modo aventura es el único que hay disponible ahora mismo consta de 7 fases principales y luego tenemos 12 fases secundarias. Al completar alguna de estas fases vamos a obtener algunas runas y algunos amuletos muy básicos que nos van a servir para empezar a poder rellenar los huecos de nuestros Axies y también nos van a dar conforme vayamos avanzando algunas runas más especiales pero en cada una de esas fases también por ejemplo yo estoy en esta por aquí cuando complete esta misión por primera vez también me van a dar fragmentos lunares o moonshards en este caso que es lo que nos va a permitir craftear, crear nuestras propias runas o amuletos. Vuelvo a recalcar una vez más que en esta primera fase no vamos a necesitar SLP para craftear, para crear runas y amuletos. En un futuro sí y ese será el primer método de quema introducido. Por cierto a colación del modo aventura me voy a bajar un poquito aquí la cámara para que lo veáis. A medida que vayamos avanzando vamos a desbloquear la caja de Foraging que nos va a permitir ir acumulando fragmentos lunares y también experiencia que podemos reclamar de forma completamente gratuita cada cierto tiempo con un máximo de 12 horas. Cuanta más estrellas tengamos en el modo aventura mayor será la cantidad de recursos que tengamos dentro de esta caja. Vale ya sabemos cómo obtener los primeros fragmentos lunares, las primeras runas y los primeros amuletos más básicos. A partir de ahí ganando fragmentos lunares entra en juego la sección de crafting que la tenemos aquí en la parte inferior. Como veis en la parte superior izquierda esta sección también tiene un nivel independiente que es el nivel de crafteo. Este nivel de crafteo a medida que vayas creando cosas vas a ir subiendo de nivel y te va a permitir ir desbloqueando este tipo de slots que ahora os voy a explicar en qué consisten. Como veis aquí arriba a la derecha tengo el balance, tengo los fragmentos lunares, a la derecha hasta el SDP que no lo veis por mi cabezón pero en este caso no vale para absolutamente nada y luego tenemos dos opciones crear runas o amuletos comunes e intentar crear runas y amuletos intermedios. El coste de la primera en este caso es de 100 fragmentos lunares. Yo tengo un balance de 667, selecciono los que quiera y a partir de aquí ya puedo empezar a crear amuletos o runas en este caso comunes. Aquí tenéis el porcentaje de probabilidad, un 25% de que sea una runa, un 75% de que sea un amuleto y un 100% en este caso de que sea común. Esto está bien simplemente si tu intención es lograr algún amuleto de coste 1 que te permita llenar algún hueco pero con este tipo de recetas, este amuleto básico por así decirlo, no vas a llegar tampoco demasiado lejos. La clave está aquí en las runas y los amuletos intermedios. En este caso tiene un coste básico de 1000 fragmentos lunares y esta es la probabilidad básica sin hacer absolutamente nada. Un 25% de que te salga una runa, un 75% de que te salga un amuleto, un 60% de que sea común, 35% raro, 4,5% épico y 0,5% de que sea místico. Luego tenemos un 10% de que te toque de una clase u otra. Es decir, no eliges qué amuleto o qué runa quieres craftear. Es completamente aleatorio. Aquellos que soñabais con crear un equipo triple aqua con tres runas místicas del corazón del océano que te subían 75 de vida a todos los integrantes de tu equipo, no va a ser nada fácil. El lograr un amuleto, una runa en este caso mística, tiene una probabilidad del 0,5% siempre y cuando no utilicemos potenciadores porque como veis aquí a nivel 4 se me ha desbloqueado esto, a nivel 6 y a nivel 8 también se desbloquean esto que todavía no sé lo que es pero van a ser utilidades para aumentar la probabilidad de que algo ocurra a la hora de craftear. Como por ejemplo este polvo que tenemos aquí, el polvo lunar que reduce la probabilidad de que te toque un común y aumenta la probabilidad de que te toque un raro, un épico o un místico a la hora de craftear. Y esto es muy sencillo. Por cierto, esto también hay que craftearlo, ¿vale? El craftear una runa o un amuleto te cuesta mil fragmentos lunares pero craftear este ingrediente también te cuesta 600 fragmentos lunares. Dicho esto, vamos a volver a quitar esto, vamos a irnos aquí. Si yo por ejemplo a mis mil fragmentos lunares, que todavía no puedo ponerlos, le añado este recipiente, vemos que la probabilidad cambia considerablemente. Ahora en vez de tener un 0,5% de que me salga un místico, tengo un 1%, el doble, un épico el 4%, el 9% perdón, y un raro el 50%. Que esto lo quito, vamos a ver que la probabilidad cambia. Y luego tenemos este recipiente o esta utilidad por así decirlo, que si la añado aquí, digamos, a la hora de craftear, me aumenta la posibilidad para obtener runas. Si buscamos más runas que amuletos, meto esto por aquí, que craftearlo cuesta mil fragmentos lunares. No puedo porque no los tengo ahora mismo, pero cuesta mil fragmentos lunares. Y una vez lo tenga, lo puedo añadir a la lista de ingredientes de crafteo para aumentar la probabilidad de que podamos obtener runas en vez de amuletos. Obviamente aquí vamos a tener más huecos conforme vayamos crafteando más y vamos a poner, pues por ejemplo, moonshards. Vamos a poner esta utilidad, por así decirlo. Vamos a poner el polvo lunar. Incluso en un futuro tendremos que poner también SDP. Así que digamos que ahí meteremos los ingredientes a la hora de craftear. Lo que desconozco y se me ha ocurrido ahora mismo es si puedes estaquear, si puedes acumular este tipo de utilidades. Por ejemplo, voy a craftear, ya tengo una de estas, voy a craftear otra, le doy a craftear, tengo experiencia, me dan experiencia, me dan obviamente el objeto y ahora tengo dos de estas. Si yo quiero venirme aquí y añadir, tengo dos, pero imagino que solo puedo seleccionar una. Efectivamente, solo puedo seleccionar mil, en este caso, de moonshards para craftear esto y un polvo lunar. No puedo acumular polvo lunar, al menos no en el mismo hueco, no en el mismo slot para aumentar la probabilidad. Vamos a tener cuatro slots como máximo a medida que vayamos subiendo de nivel. Repito, toda esta creación va a ser completamente aleatoria basada en probabilidades. No podemos elegir si queremos runas, si queremos amuletos, de qué clase lo queremos o de qué calidad lo queremos. Todo va a ser aleatorio basado en porcentajes. Es bueno, es malo, va a depender de gustos. Yo no soy muy fanático del RNG, de la probabilidad a la hora de craftear. Ya lo he dicho en diferentes ocasiones, pero entiendo que es una forma también de evitar el pay to win. En parte, porque claro, puede venir aquí alguien con millones de SLP, pero va a tener también que jugar bastante para conseguir millones de fragmentos lunares para poder craftear muchas veces, porque el fragmento lunar solo se va a poder conseguir jugando. Por lo tanto, tenemos los fragmentos lunares para intentar evitar ese pay to win, porque claro, tú puedes ingresar aquí 100.000 dólares, pero vas a tener que jugar muchas partidas para obtener fragmentos lunares para que al mismo tiempo puedas craftear o intentar craftear objetos de una buena calidad. Obviamente, esto es RNG, esto es basado en probabilidad, por lo tanto no hay garantías de que te vaya a tocar nada. Faltaría por conocer, que todavía lo desconozco porque no he llegado, que hay aquí en los huecos de nivel 6 y de nivel 8 que tampoco son fáciles de llegar, porque tampoco son muy fáciles de conseguir los fragmentos lunares, al menos no al principio, pero poco a poco los iremos descubriendo. La clave de todo esto, lo que quería explicar es cómo conseguir los primeros fragmentos lunares, las primeras runas, los primeros amuletos y luego que entendáis a la perfección que creo que así ha sido cómo funciona este sistema de crafte o de creación tanto de runas como de amuletos. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que haya sido una explicación clara. En lo que queda de semana seguiremos trayendo contenido a saco sobre Axie Infinity Origin y poco más. Un saludo y hasta luego.